Huele a tu perfume en mi habitación baby De la forma en que lo hicimos no vas a mentirme la baby Pero no fue nada serio, ya, ya lo sabía Hace tiempo no lo hacemos, wow Es que la shorty no sale, es que la shorty no sale con cualquiera Siempre son los que no saben, siempre son los que no saben Que hablan mierda, con las labias ella Se me quiere para la móvil con plata Que rica tan bella, honestamente mami Me encanta como me lo hace, wow, wow Terminamos ya quiero de nuevo, wow Como lo moviste fue estupendo, wow Estoy envuelto, wow, vamos a hacerlo, wow Me encanta como me lo hace, wow, wow Terminamos ya quiero de nuevo, wow Como lo moviste fue estupendo, wow Estoy envuelto, wow, vamos a hacerlo, wow Ya sé, girl, ya sé que es indebido lo que tú y yo tenemos y tiene que acabarlo otra vez Girl, ya sé, it's okay No importa cómo trate, baby, tú sabes, no me puedo esquivar Si prendes la radio y me vas a escuchar Honduras, Colombia, Miami Vice Yo sé que sí, nadando por la noche, pensando en mí Pensando que estás encima de mí Moviéndolo suave, dale mami, no pares, mami, wow Es que la shorty no sale Es que la shorty no sale con cualquiera Siempre son los que no saben Siempre son los que no saben que hablan mierda Cuando la vio, ella, se me quiere parar la movil completa Qué rica tan bella, honestamente, mami Me encanta como me lo hace, wow, wow Terminamos ya quiero de nuevo, wow Como lo moviste fue estupendo, wow Estoy envuelto, wow, vamos a hacerlo, wow Me encanta como me lo hace, wow, wow Terminamos ya quiero de nuevo, wow Como lo moviste fue estupendo, wow Estoy envuelto, wow, vamos a hacerlo, wow ¡ architectural! Activa Bastiva Gracias por ver el video.